Hola gente loca, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Saibet de Saibet's My Mind y yo estoy aquí con Romina Russell. Hace poquito la vieron en un hangout y nos contó muchísimas cosas acerca de todo lo que es Zodiaco y hoy la tengo aquí secuestrada en la Ciudad de México para que nos cuente un poquito de Estrella Errante, que es el segundo libro de la saga Zodiaco. En este universo así como tal, ¿la Tierra vive paralelo? O sea, ¿los humanos? No, es así. La Tierra ya terminó. Entonces, por eso son seres humanos, porque si no hubiesen evolucionado distinto en esos mundos, pero como son toda una especie de seres humanos, tienen que originar a algún lugar. Entonces la idea es que la Tierra reventó, la reventamos, ya casi estamos, pero para esa época ya era como una civilización más avanzada. Entonces ya íbamos al espacio y todo eso. Entonces se ponen en el espacio los sobrevivientes de la Tierra buscando otro mundo. Entonces la mitología, que no sabemos si es verdad o no, del Zodiaco, dice que vinieron por un portal por Helion. Entonces que entraron por ahí y primero se centraron en la casa Aries, que es la primera. Y ahí, cuando ellos entraron, las estrellas del Zodiaco que pueden ver el futuro y todo, ya sabían que esto iba a pasar. Entonces cada una, la estrella guardiana, cayó a la Tierra y bueno, se levantó como humano, viste, entonces como tal, con el talismán de su mundo. Y ahí los trece, los trece, o catorce, porque en realidad los de Géminis siempre son gemelos. Entonces serían catorce. Los gordianes se encontraron con los sobrevivientes humanos y ahí les dijeron, les ofrecieron vivir en estos mundos y les describieron los mundos que ellos tienen y que ven, el tipo de futuro que ven para cada planeta y yo qué sé. Y ahí es como que los sobrevivientes humanos tuvieron la decisión de, o crear tierra número dos en este, viste, planeta o seguir a esta gente, viste, que estas dioses más o menos y probar este estilo nuevo. Y bueno, y se fueron con ellos a hacerlo. Y espero poder contar más del pasado, esa historia del pasado en la serie porque es muy... hay mucho para ver. Y aparte tenemos que ver los orígenes de Okyuko y todo lo que... cuál fue realmente la historia y por qué es tan malo, viste. Y de la investigación que involucra a Seriaco, a la astrología, a todo lo que hayas hecho de que involucra Seriaco, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que dijiste, wow, este no lo conocía y no conocía ninguno de los signos. Nosotros pensé vos con él. Ok. Y aparte como que no sabía si lo estaba haciendo bien, viste, como mucha gente pregunta, ¿cómo funciona este universo? Sí, yo me tomé que ir a Google Maps y a checar más cada vez la mapa. El problema es que no incluyen el mapa en las de castellano, pero en inglés está. Entonces, pero creo que aparte pierde Luna Negra, pero va a estar ya el mapa ese. Porque es muy importante, yo siempre me gusta ver el mapa para verlo. Es muy importante, es muy importante. Sí, 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 sí. ¿Por qué involucrarse en una distopía sin ciencia ficción? ¿Así o más difícil? O sea, no sé, hubo un ejercicio que alguien me dijo, no conocí, son todos los mentiras, pero tipo como si empezaste en los, yo qué sé, tus tres libros favoritos, los hagas, whatever. Y empezaste a pensar qué tienen en común, o sea, qué son los elementos que a vos te agarran, viste. Entonces yo me empecé a pensar que para mí son los mundos. Y eso es lo que me agarran. Y yo busco un mundo de los cuales quiero vivir, porque no encuentro mi lugar todavía en este mundo, viste. Entonces es como que quiero, necesito vivir en otros, viste. Entonces es como que creo que tiene todo el sentido de que cuando yo fui a escribir, escribí algo que tiene todo que ver con los mundos, viste, porque para mí es lo más importante. Hablando ya como de Ro, en los personajes, uno de esos personajes con los que me estoy agarrando los pelos, ¿cómo te llevas tú con Ro? De los pelos. O sea, es como que tengo que tenerle paciencia. Y tengo que acordar que ya es un adolescente, entonces le tengo que tener paciencia que crezca, porque lo que yo quise fue crear alguien real, viste, no alguien perfecto inmediatamente que sepa hacer todo, porque entonces todos nos sentimos como inútiles cuando le hemos dicho ay, yo no sé hacer eso, viste. Y el problema de Ro es que es como que quiere ayudar a todos. Entonces, viste, le puede decir a Nishi, a Diego, a Diego, a todos, pero no se ayuda a sí misma, porque es como que no cuenta a sí misma, entonces su propio corazón ni lo conoce. Entonces es un tema que vamos a ver mucho en una negra, porque ese es el tiempo personal, viste, como este es el libro que ella tiene que verse a sí misma y es duro, viste, pero es como que no se ve a sí misma y al no hacer eso no se da cuenta que está dañando a gente que la rodea, porque no, es como que no le da valor a los sentimientos de los pibes, porque no, ella no se siente eso de sí misma, entonces entonces no puede creer que pueda sentir eso en realidad, viste, no se da cuenta y creo que en ese sentido tiene que pasar. Vamos a dar como un marco. Dale. Aparte de escritora, libros como tal, eres guionista, ¿cierto? Como avances de ti. Entonces, ¿de dónde viene esta la comandad que desarrollas aquí en estos libros? ¿Por qué? Si aguantan aquí. Ay, a ver. Hay más, Marta. Ay, bueno. La verdad que yo me hacía mala, viste, que mi padre fue Voldemort y mi mamá fue Úrsula, ¿de verdad? Sí. Ya sé. Y como que bueno, acá estoy yo. Muy buena combinación. Salió muy bonita. Es que pensan esto, ¿no? Pensamos como que el autor no es nada más el protagonista, también tiene que ser el villano, ¿viste? Tenemos que ser todos. Entonces yo capaz soy más Ocus que Rob. Aquí Ocus es nuestro humano muy malo. La historia, aunque bueno, atrás de Ocus, pues, tenemos a Romina, ¿verdad? Claro. Siempre. Detrás echaba hombre y está la mujer. Este... Bueno, háblanos rapidísimo de ti. Bueno, a ver. No, pero no hagas que te cuentes muchas veces, ¿no? ¿Algo? ¿Algo en qué? ¿Algo en qué? Ya sabemos que eres de Argentina, que eres de Los Ángeles. Bueno, algo así. Qué aburrida. Qué aburrida. A ver, a ver. Yo tuve mi propio Matías. De verdad. Soy muy Virgo. ¿Viste? Me gusta mucho crear sistemas y cosas nuevas y controlarlas, pero completamente. Entonces, crear tu propio universo fue mejor. Ok. Porque ahí fue como... Nadie se dice... Yo soy Helio. Ahora sí, ¿cómo es el mundo de la vida? Cuando tenía nueve años, nos leyó mi maestra de Donde el camino se corta, de Shel Silverstein. Y como que me cambió toda la vida. Porque son como poesías, cancioncitas, poesitos, pero hace como rima y cosas que hace con las palabras. Muy como... Porque yo estaba tratando de aprender un idioma, estaba prestando mucha atención al lenguaje. Y a medida que hice eso me di cuenta, ¡Wow! El lenguaje es increíble. En cualquier idioma, lenguaje, las palabras, usar vocabulario, crear emociones en otra persona solo por poner algunas palabritas juntas es increíble. ¡Más ya! Entonces me fascinó y ahí escribí ese mi primer poema. Y después me puse a leer. Y el primer libro que elegí en inglés para leer fue de Deacon, Great Expectations. No entendí nada. O sea, me puse a leer. Lo que sí entendían eran ciertas frases que me hacían como llorar un poco. No entendía por qué. O sea, yo entendía lo que quería decir las palabras. Y algo de eso me dio, no sé. Y bueno, me enamoré de la afición victoria. ¿Viste la novela victoriana? Me fascina. Mi favorita. ¿Y cuál es tu rutina? Mi rutina es levantarme tipo a las 5 o 6 de la mañana sin alarma, nada. Me despierto y es como un ataque del corazón de que no estoy escribiendo. Es como que... ¡Estoy tarde! ¡Estoy tarde! Entonces agarro, viste, y agarro... Lo primero que hago, viste, abro los toquitos, agarro la compu y me voy a mi libro y me siento. Y agarro, viste, en este momento es el cuarto libro de Sobiaco, los... Viste, agarro el documento y digo, bueno, pero no puedo escribir, no tomé café. O sea, ahí agarro mi café y blabas. Pero todavía no chequeé Instagram y mi tuita y después las disputaciones, viste, son un montón y todo. No, 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 tenés que agarrarlo. Entonces empiezo con eso. Creo que pasan más o menos 7 horas y al medio día empiezo a escribir. Pero el propósito ahí. Te juro que tengo que hacer cualquier, bolude, por 7 horas para que, en fin, sienta eso que como que... Ya estoy tranquilita, ya puedo, pero es rarísimo. Y es más, prendo la televisión, después trato de escribir y digo, no, pero me está distrayendo. Entonces, en vez de apagar la televisión, prendo música para que compita con la televisión. Y recién ahí, más o menos, me centro en la historia. O sea, con un mundo de distracciones... No, 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 es como que necesito un caos. Que me rodee y después puedo estar tranquilita en paz. Pero si es todo silencioso, me pongo nerviosísima. Como que, ¿qué pasa? Fíjate. ¿Qué, qué? No me quiero escuchar todos los pensamientos. Solo quiero escuchar algunos. Sí, va. Mira, eso es bastante complejo. ¿Has leído mi serie? ¿O conoces mi serie? ¿Mi serie? ¿Mi serie? No sé el libro. Ah, no. No lo leí. No sabe de qué. Lo conozco, pero no lo leí. Ok. Ok, ¿qué me vas a hacer? El autor utiliza tres cosas antes de terminar cada libro. Sí. Así hace un ritual de tres cosas. ¿Tú tienes algo así parecido cada vez que terminas el libro? Después de terminar algo, me gusta mucho empezar a leerlo del físico. Porque muchas veces no me dejo leer. ¿Viste? Primero me permito ya volver para atrás. Y es como que... Entonces, es como un lujo poder volver para atrás y leer cosas que ya están más editadas. Entonces es como que, ah, ahora puedo disfrutar la historia como una lectora. ¿Viste? Si no, no tengo paciencia a esperar cuando termino. Como que ya quiero saber cómo fue. Sí. Perfecto. Pues eso es todo lo que por el momento Romina nos puede platicar. Yo quisiera que les contara muchísimas cosas que pasan en Estrella Rante en el Comodemos. No, ¿por qué? Porque... Por spoilers. Por spoilers. Ni porque nuestros corazones nos podrían romper, si es que están de mi parte. Y aparte no nos quieren ver pelear. Ok. Eso se va a poner interesante ahorita que se apague la cámara. Sí. Bueno, ella fue Romina, yo soy Saibet de Saibet's My Mind. Adiós. Chao. Viste, si no, no hubiesen logrado todo lo que lograron. No, ¿no? Pero, pero, pero... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! Gracias.